Paco, yo estoy pensando una cosa. ¿El qué? Si yo me muero, ¿tú qué harías? ¿Yo? Guardarte luto. Eso te es lo muy claro. ¿Y por mucho tiempo? Mucho tiempo no, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque te quiero con todo mi alma y eres la mujer de mi vida. Qué bonito te ha quedado eso. ¿Te volvería a casa? Pues no. ¿Pero por qué no te gusta estar casado? Sí, tú sabes que me gusta estar casado. Entonces, ¿por qué no te casarías? Bueno, si después de guardarte mucho tiempo luto y encontrar una mujer que esté a tu altura, seguramente me casaría. ¿Y dormiría en nuestra cama con ella? Hombre, Maite, si estamos casados, pues seguramente no. Claro, seguro dormiría con ella en nuestra cama. ¿Y entonces reemplazarías mi foto por la de ella? No, 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 no. Eso es la vida. Tendría la foto de las dos, la tuya y la de ella. ¿Y tendrías sexo con ella? Hombre, Maite, matrimonio, pues tienes sexo, claro que sí. ¿Y jugarías con ella al beibón? Hombre, también. ¿Y le darías mi guante de beibón? No, porque ella es zurda. ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque ella es usually la de ella. ¡Cómo se me gusta!